Ok, esa boda no se hace porque yo lo digo, por mis huevos. Ok chicos, pues a ustedes les gusta la feria, les gustan los retos, les gusta competir. Vamos a competir de una manera sanamente, espero en esta ocasión no se vaya a lesionar nadie. Nada más son ligas, ¿no? A huevo, juego nuevo gente, dinerito de por medio, diversión y pues los pleitos no faltan, pero esta vez convivimos algo sano. Por favor, no quiero hoy que termine nadie en urgencias. El reto es simple esta madre, hay como estos costales así que se pueden pegar, vamos a hacer competencias uno contra uno. Era el toque que le hacía falta a esta temporada, porque las temporadas pasadas era lo que traía, era la diversión, era lo que daba el toque. Nosotros hemos escogido más o menos el nivel, los güeyes que se traen coraje para ir poniendo. Básicamente el reto es simple, el que logre poner el costalcito a esta madre más adelante, se puede pegar en la parte de al lado, va a ser la persona que va a ganar el reto. Bueno, el que logre hacerlo más adelante, se va a ganar 20 mil pesotes. A la madre, está bien grande ese brincolín y no me puedo subir. Pues bueno, vamos a ver quién trae. No, 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 no es peligroso Mariano, no es peligroso, entonces relájese. Está chido, pero ojalá y que esto sí salga bien, porque la verdad, como que esto se está saliendo mucho de control, puras ofensas y pura madracera. No, ya no, ya no aguanto. No es de pelea Mariano, no es de pelea, es nada más de estirarse, fuerza. Nada más de estirarse. Ey, ya cuando suban, sí, estírense, porque luego si no se estiran rato se van a estirar ustedes. Entonces para este comienzo me gustaría que sea la suegra contra Campanita. Ay, no, qué dolor de cabeza esa madre. No, no, tú puedes, tú puedes, demuestra que eres más chistona que el murcélago. Ok, chicas, pues aquí, suegra en este, Campanita es el del medio. Vamos, al fondo se amarran esa madre. Ok, amárrese como cinturón, suegra. ¿Qué? Peor no me puedo haber tocado con esta viejita. No, 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 no sé ni qué sigue haciendo aquí. Ya está viejita, ya va para tumba, o sea, ¿qué le pasa? No sé qué sigue de aquí, de Arruendera, de Mitotera, tratando de hacer fuerza. ¿De dónde creen que va a tener fuerza esta ruca? Yo estoy bien delgadita. Obviamente la Campana las llevaba de ganar la perra por su peso a la hija de su madre. A ver, a ver, ahí, ahí. ¿Quién tiene más? Vamos a ver quién tiene más. ¡Campanita gana esta ronda! ¿Cómo la Campanochas va a ganar? Mi nena tenía para ganar. Nena, dale, dale duro, dale duro, nena. Campanita le fue bien. Seguimos con, yo creo que uno de hombres, uno de hombres para que se ponga bueno. Macho contra el mamado. Venga, venga. Pero si abre un cinturón que le agarre toda la panza. Vamos a dejar que los perros ladren. ¿Con tenis? Con tenis, dale. Me ponen a competir con recitos de oro, güey. Saben que recitos de oro es una nena, pero pues bueno, vamos a demostrar que podemos. Vamos a ver si realmente traen. ¡Vamos, macho! Recuerden, hay premio de por medio. La verdad, con mi macho yo lo amo y todo y le tengo mucha confianza, pero mi macho no creo que gane. La verdad es que mi macho es más de estrategias, más de mente y aquel recito de oro es más de inyecciones, según fuerza y así. Entonces, no, mi amor, esto no es para ti. ¡Vamos, Chris! A ver. ¡Reviéntalo! ¡A la cuenta de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos, Chris! ¡Vamos, Chris! ¡Oh! ¡Empate! ¡Oh! Ok. ¿Por qué fue empate? ¡Es empate! ¡El que llegó primero! No es el que llega primero, es el que llega más lejos. A ver, o el que fue más lejos fue macho. ¿Ve cómo acabó? Algo no me está cuadrando por aquí, pero bueno, voy a dejarlo, que siente que empató conmigo. Mira, ¿ve cómo acabó? ¡Miren! ¡No, el desempate mejor! ¡El desempate! ¡El primero que llegue! ¿Cómo que empate? Esto no fue empate. A legua se ve que mi bebé ganó, pero este tramposo ahí está chingui. El primero que llegue, el desempate. Van a llegar a la final ustedes dos con un desempate. No, 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 eso no fue empate. Yo vi que ganó el mamado. Hey, Roberto, fíjate bien, repítelo a la escena. Vale. Venga. Vale. ¿Cómo es? ¿El que llegue primero o el que lo ponga más lejos? A ver, ¿a qué aclaré esa regla? Creo que es a la distancia. Ya se aclararon las reglas para el que sigue. Ok, ahora sí, Candy y Lagartija. Ay, un risito de oro. Como siempre, quiere quedar a la par conmigo. Le di un poco de chance, pero pues X, vamos a dar el desempate. ¡Vamos, Candy! Ok. ¡A la cuenta de tres! ¡Candy! No mames, este brincolín es con ligas. Yo estoy bien flaquita, me va a jalar para atrás. Esta es una desventaja para mí y una ventaja para las bolsas. ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Vale la cantidad! ¡Vamos, fuerte, fuerte! ¡Fuerto! ¡Fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ganó Candy, amigos! No mames, primera ronda y quedo fuera. Me ponen a competir con el cuerpo de Pepinillo. Que se vayan a la beca con sus jueguitos esos. ¡Un aplauso, por favor! ¡Bravo, vamos! ¡Vamos, Marina! Ok. Vamos a tener... Guarda tus perros, por favor. Mira ahí, así como están. Dipper contra el nuevo. Ok, chicos, ¿están listos? ¡Vamos, Dipper! ¡Vamos, Dipper! ¡No puede! ¡No puede! ¿Las orejas porristas? ¡A huevo! ¿Era porrista en su época? Sí, yo era porrista. Vale, vale A la cuenta de tres A la una A las dos y a las tres ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Oh, jalón, jalón! Ese morro nuevo parece que trae Trae con qué Entonces, bien por ti Bien por ti, mi nuevo ¡Eh, perro! ¡Hizo trampa! ¿Qué, por qué? ¡Me jaló la cuerda! ¡Chequen las cámaras! Oye, bro Te dejé ganar, carnal, la neta Para que te vayas allá como dando poquito Pero todos saben que Con una pierna de más, carnal Y te gano, loco ¡Carnal, qué pasó! ¡Tuviste nada! ¡Vale, vale! Él las llevaba de perder, ¿no? Vieron que se lesionó su dedito Su dedito y pues no podía Detenerse Por eso ayer no, no, no lo hicimos Porque su dedito como que no le funcionaba, ¿no? Él está, así como les diré Modo discapacitado Ok, tenemos ahora Cariñosa contra Eli ¿Cómo me ponen a competir con esa morra? O sea, saben que viene bien rosada Obviamente le voy a ganar Y más que nada Porque pues siempre gano ¡Ánimo! ¡Vaya, Kari, tú puedes! ¡Venga, Kari! ¡Ay, estoy nerviosa! Estoy nerviosa O sea, aquí vamos a ver realmente Estrategia De verdad que yo amo a mi macho Pero me saca de mis casillas a veces O sea, ¿qué le pasa? Estar gritándole la cariñosa cosa Así que a favor de ella ¿Qué le pasa? O sea, no puede ser amigo De mi enemiga ¡Vamos, mi amor! ¡Ah, perro! Si gana, mi amor A ver si te voy a dar hasta para llevar ¡Ah, perro! ¿A poco andas con todo? Sí, ya vine con todo Ya te dije que vine con todo Ya la traje un enamorado No, me estacito, ¿eh? ¿Ya tu ex ya no? No, la verdad, no Esa pulga no brinca en mi petate ¡Ah! ¡Ay, que quería! ¡Ay, que quería! ¡Ay, que quería! Oye, ¿nunca tuvieron relaciones? ¿Sí, ustedes? Es que no se le paraba ¿Cómo? Dice que no se te paraba, güey No, no sirve ni para... ¡No! ¡Ándale, chulera! No sirve para nada ¡Arriba, pues! ¡A la cuenta de tres! ¡Venga, cariñosa! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡No! ¡Cariñosa ganó! ¿Qué fue el cariño? Bueno, en el brincolín Siento que no estaba tan difícil Pero... Sinti que un berri... Ay, de la nada Sentí el galón para atrás Pues ya ni siquiera Alcancé a ponerlo Porque estoy segura Que sí le pude haber ganado Pero... Sentí el galón Y pues ni modo Que le besen la noche Es que también... Es que también... Sí, ándela, pues Que anda bien débil, pues ¿Qué? ¿Por qué? ¿A poco yaca? Sí, es que anda bien débil Porque todos los días... Ok... A ver, Roberto Ey, 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 tranquilos Tranquilos, güey, tranquilos Ay, campanita, campanita Como siempre Queriendose salir de la línea Queriendose salir del guacal Pero... Tengo que hablarle fuerte Tengo que decirle las cosas Porque si no se me... Se me descarrila Así que... Campanita Relajadita Te veas más bonita, mija Van a empezar, güey ¿Qué es, macho? ¿Qué trae, güey? Había reglas, ¿no? Había reglas Ese machito Está sintiendo pasos en la azotea Con mi compita el nuevo Todo eso lo podemos utilizar A nuestro favor Pero mira Que solito fluya Nosotros no nos andamos Con esas malas De andar haciendo ahí Estrategias y todo En el team mamado Somos otro pedo Macho, te voy a escuchar A una feria, güey Si empiezas, ¿eh? Vale No, que quedan Una relación abierta, pues ¿Quién no se entiende? Espérate, diper No caigas en su juego, güey No caigas en su juego Ah, ahora sí, machito Ahora sí Te está doliendo Te está ardiendo Usted relájese A ver Para que sienta Lo que sentimos acá, carnal Ya queda el último, carnal Dale el chance, bro Dale el chance Celosa la princesa Papá pitufo Se puso celoso Papá pitufo Está celoso Ay, ese p*** Señor es t*** Es que en donde quiera Se anda metiendo Ya no sé Si decirle señores T*** de sorrisitos de oro Porque es una nena Que parece una p*** Mija metiche Pero se ve a la m*** el p*** A ver El último Mariano contra Taquito Venga Mariano Tú puedes Dale Taquito Pues como que no está No está pareja la competencia Pero pues bueno Retos son retos Pero no se me hace justo Taquito con todo Con todo Taquito Te vas a sentir el jalón Tú dale con todo Una Dos Tres La neta Me agüité ¿Por qué? Porque no me gané Los diez mil pesos Si hubiera ganado Los diez mil baros Me iba a llevar Mi chica A Acapulco Así en esto Se gana O se pierde Pero no vayan a decir Que me puse con un niño Fue legal No pasa nada No pasa nada Ok chicos Vamos a irnos A la final El desempate Va a haber premio De hombres Y va a haber premio De mujeres Entonces nos vamos a ir Al desempate final Eh Roberto No yo ya no En realidad yo no ocupo el dinero Déjaselo a ellos pobres Si lo ocupamos Si no a ellos A ellos déjaselos No Mariano Tanto pedo pa' Aguado Que es lo que te digo Si lo ocupamos No tú tranquila Mariano ganó Si pero ya Y por qué Por qué contra Taquito No dijo eso La neta Pues pobrecitos morros Ellos si se les ve La necesidad que tienen Yo ¿Para qué quiero dinero? ¿Qué necesidad? Ocho años de psicólogo Neutrólogo Odontólogo Ojotólogo Todo lo que termina En jotólogo A la verdad Yo ¿Para qué? En verdad ¿Por qué contra Taquito? No, no, pues qué Nomás quería que vieras Que de jugar contra Taquito Sí puedo Sin qué veras Estaba pensando Si sabe que ocupamos El dinero ¿Para qué se pone A decir esas p******adas? Ok Mariano Está bien Entonces va a ser Macho Con el huevo Y el mamado Ay p****** Mariano P****** Mariano Como me estás decepcionando Me estás decepcionando Como que no compites Demuestra de lo que Estás hecho Que a b****** Voy a tener que darte Una p****** Sangoloteada Para que reacciones Hay tres Vamos a la final aquí Y aquí es el primero Que llegue O el que la ponga más lejos Aquí es la velocidad Es el primero Que llega hasta acá Gana Es la velocidad A ver Para que sea justo Desde que su espalda Está hasta al mero fondo Así pegados A la una Que onda amigos Que onda mis colágenos Como andan Nada más vengo a decirles A recordarles Que si tienes una fiesta Tienes una reunión No te olvides de comprar Tu barullito Dirígete directamente A la página Barullo.mx Y pásatela de lo mejor Barullo Con sabor a Spice Sandía A las dos Y a las tres Corre Corre Cris ganó Cris ganó ¿Quién ganó? Cris Cris No Cris No No, el del medio Ganó Cris No, yo vi que yo gané Ve la distancia del marido Pero llegó primero Llegó primero Llegó primero Llegó primero Vamos a tener que ver el bar Estuvo bueno Pichas ligas Apretado en un chico Pero creo que di una buena batalla Con el mamado Para ver quién alcanzó a pegar primero El bar está revisando en este momento Un desempate Al momento de pegarlo Fue al mismo tiempo 10 y 10 O 10 y 10 No, no, desempate 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 Sí, sí ¿Qué dice el público? Desempate Yo dejé ganar a las niñas ¿Te vas a ganar? Sí, las dejé ganar Así de caballeros Los dejé ganar Para que se sintieran un poquito Alardeados Un poquito grandes Pero no valen para pura Pichas brisitos de oro Y los cualito este Pero ya, los dejé ganar Vámonos con desempate También es estrategia Porque ya mire que si es al mismo tiempo Uno quedó así Y otro quedó más para acá También ahora vamos a ver Que quede El que llegue primero Y el que lo ponga mejor A la una Tú puedes A las dos Y a las tres A ver Vamos a hacer aquí ¿Quién cree que ganó el bombado? El nuevo Nosotros Acaba ganar 20 mil pesos Después de compita Por 20 mil pesos No la voy a hacer de pedo Si así lo decidió producción Que ganó él Yo acato las reglas Tenemos acá El desempate de mujeres también Tenemos Candy Campanita Cariñosa Vamos a la final Vamos Candy No mire la Va poncha Me la vas a pelar Vas a ver Obviamente les voy a ganar En su vida han hecho ejercicio Una Por go No va a poder Por la obesidad Y la otra Pues que va a jalar Un palillo Luego la regresa Vamos Candy Ok Vamos Candy Hable bien Hable bien Ay mi amor Lo veo un poco complicado En cuestiones de peso Pero bueno Haz tu mayor esfuerzo Si no ganas No pasa nada El punto es competir ¿Qué pasó? Aquí tú eras 20 mil ¿Qué pasó? Lo que pasa Es que estaba bien chiquito No caminaba rápido ¿Andas bien deshazado? Sí, ando bien Esprimido ¿Está esprimido? ¿Qué? Que bien mal Bien mamado Ok Pegadas hasta acabo Pegadas hasta el fondo No mamás Esta es una final Súper injusta Con una p*** gorda Y una de cuerpo de luchadora Obviamente voy a perder A la una A las dos Y a las tres Esa cariñosa La verdad es que Para mí que salió Del consejo mundial De lucha libre Porque Tiene más brazo que yo Tiene más hombro que yo Tenemos La cariñosa Pela, pelas ¿Ya viste p***o? Bueno 20 mil pesos Para la cariñosa Vale, vale No, pues sí Con tanto kilómetro Ya recorrido ¿Tú crees que no va a ganar Esa madre? No, pues Ok, chicos Pues Ahí está Se le va a dar su feria Vayan a descansar un poquito Sé que están a su lado Por acá En este rato Pueden haber más sorpresas Ok Vale, váyanse por allá Chicos Ustedes saben amigos Ustedes pueden votar A quien se le descuenta feria Y a quien se le va a dar En las historias Aquí en la página de Facebook Vayan a las historias Y voten Ustedes también deciden A ver, ven campanita Vengan para acá Mi amor Siéntense ¿Qué hay güey? Güey, es que Esto no puede estar pasando Eso que pasó ahí abajo No está bien, Mariano ¿Por qué o qué güey? ¿Cuál es el pedo? Mariano Te dejaste ganar ¿Cómo es posible Que le hayas dado El gan a esos cabrónes? Güey Es que la verdad Nada Mariano Te estás viendo bien p***o Tenemos que hacer lana Se me hizo así como Una reunión de acá De un atraco Acá dije No, yo no me voy a prestar Para atracar a nadie Yo no tengo necesidad Pues papá Vamos a ver de qué se trata Y tú morrilla También tienes que ponerte las pilas Campanita aquí La idea principal de esto Escúchame Escúchame Como tú Como si fueras mi papá Escúchame Nada de papá Nada de papá Escúchame Aquí tenemos que saber hacerla Tenemos que ser inteligentes Mi amor No pudo haber hecho mejor Con plot que este Pero bueno No entiendo también Por qué con tanta gente P***o O sea Mariano Y la lagartija Qué le pasa Pero bueno Necesitamos más gente De nuestro lado Porque solos no podemos Mi amor Yo te apoyo en todo Lo que tú quieras Si nos ponemos en contra Tú y yo ¿Qué crees que va a pasar? Nos van a pisotear Aquellos p***os ¿Eso quieres? ¿Tú crees que el mamado ¿Tú crees que el mamado Te quiere con él? Después de todo lo que hemos hecho? ¿Crees? Amor Pero yo quiero al muchacho Ok Ahorita yo quiero Que ya no volvamos a discutir Si lo quieres al morro Yo lo voy a terapear Te lo voy a traer Y te voy a dar el gusto Pero ya no quiero Que nos pongamos en contra No hay que ser p***os Hay que saber pensar Hay que saber hacer las cosas Pero no me mezclas Con eso Porque yo soy diferente Estamos hablando aquí en general Aquí la idea es Que armemos el complot chingón Te repito Esa bola de p***os Nos la van a pelar Tú eres chingona Tú te voy a hacer chingona Tú eres chingona Mariano Vamos a hacerla chido ¿Eh? Ahora Mariano Mariano ya Mira Eso que hiciste ayer Del brindis Fue lo más p***o Ayer te lo dije Fue lo más p***o Que hiciste Mariano Me falta que me quedan Cinco días A ver Mariano Déjate de m***o ¿Las cinco días para qué? De las eliminaciones Mariano Ya no va a haber eliminaciones Tú como sabes El Roberto es mi padrino Ese güey me cuenta todo ¿De qué se ríen? Ay amor ¿De qué se ríen? ¿Por qué crees que estoy aquí En la cuarta temporada? ¿Por qué crees que ayer Te eligieron a ti salir? Ay no empiezas Tampoco Bájale de huevos Estoy poniendo ejemplos Estoy poniendo ejemplos Para que tampoco te estés burlando Aquí necesita haber liderazgo Necesitamos tener a alguien Con los huevos y impuestos Para poder hacer las cosas Ejecutar todo como debe de ser Sin ponernos en contra Sin tirarnos m***a Yo te voy a decir una cosa Tú sabes que yo siempre He estado contigo Siempre Y yo contigo En tus planes y en todo Y yo contigo Pero no me parece tampoco En que estés O sea echándole porras a mi enemiga ¿Sabes? O sea como ¿En qué cabeza cabe? Mira te voy a decir algo Ahorita Ahorita esa morra Te has dado cuenta Que es fuerte Para competencias Para muchas cosas Fuerte de que es una p***a Igual y tú lo ves como p***a Pero esa morra Me la voy a jalar Para nuestro equipo Mientras más seamos Va a ser mucho mejor Así nadie nos va a hundir, nadie nos va a insultar, nadie nos va a humillar, porque vamos a ser los poderosos, nosotros vamos a ser los poderosos, la neta, y vamos a ganar, Mariano siempre es el triunfador Wey, nada más que tenemos que hacer algo, si te traigo al vato nuevo, también voy a pensar en traer a la cariñosa, tenemos que saber hacer el equipo Uy, no, 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 se imaginan, o sea, el mundo ardería, o sea, con mi macho por un lado y acá el nuevo por el otro lado, ay no, es mi mayor sueño, o sea, de verdad, se lo imaginan, ardería, ardería esta troya, o sea, será el mejor complot ¿Estamos de acuerdo o no? Simón, wey Estamos de acuerdo ¿Y sabes qué, wey? Ya déjese de c***as, Mariano Otro pedo, wey Vamos a tratar de levantar esa p***a boda, wey Esa boda no se va a armar, wey Esa p***a boda no se va a armar, caro No se tiene que armar esa p***a boda Ese p***a murciélago está más amargado que limón y se la va a cargar la p***a de amargura, vamos a eliminar eso Lo que se pueda, a darle en su madre a la boda esa ¿Sabes por qué? ¿Va qué mala quiere? Pero tú tampoco haces de hipócrita, eh, porque ya eres ese p***a discursito nomás, ni Dios te la cree La verdad, ya le dije de esa p***a boda, ya, ya le dije de esa p***a boda, ya no va a volver a pasar Eso ya hablamos, ya, de ese tema ya Mariano, déjese de corazoncitos y ya Y tú también dejas de ser tan p***a, porque yo p***as en mi equipo no quiero Tampoco hay que tirarnos m***a Sí, entre nosotros no queremos que tirarnos m***a Les repito, tenemos que ser inteligentes Listo, entonces en eso quedamos Y aquí se los voy a decir, esa boda no se hace porque yo lo digo, por mis huevos, porque soy el macho Se cancela en la boda Gracias por ver el video Gracias por ver el video